Bueno, tú sabes que la Coca-Cola está en todo el mundo. Increíble que esta empresa pueda haber invadido todo el mundo. Ahora tengo un pequeño video que hice. Tienes Coca-Cola de baillilla, de cherry, con limón. Es una cosa increíble. Fíjate. En todo el mundo. Pero, como todo, siempre sale la competencia. Vamos a ver qué pasa. Ya te contaré la historia. Cris-Cola. ¿Por cuál me quedo? ¿Cuál elijo? No lo sé.